Hola amigos, ¿cómo están? Así está Oaxaca en este momento a causa de la pandemia. Ya estamos en la primera semana de abril y así se ve, ya hay infectados en la ciudad de Oaxaca. En la mera ciudad de Oaxaca hay ya 12 infectados. En Magdalena, Apasco, Etla, 6 infectados. Santa María, Azompa, 3. Santa Cruz, Zocatlán, 3. Santa Lucía del Camino, 2. San Antonio de la Cal, 2. Santiago, Xuxil, Quitongo, 1. San Pablo, Huixo, 1. La Ciénaga, Cimatlán, 1. Ánimas, Trujano, 1. Santa María del Tule, 1. San Sebastián, Teitipac, 1. Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, 2. Santa María de Huatulco, 2. El Istmo de Tehuantepec. Asunción, Nochistlán, 1. Villa de Tamazol, Apan, del Progreso, 1. Chalcatongo de Hidalgo, en la Mixteca, 1. Guajuapan del León, en la Mixteca, 1. Mesones, Hidalgo, 1. Loma Bonita, 1. Mi municipio, San Juan Cacahuatepec. Gracias a Dios, todavía no hay ningún infectado. El pueblo más serio que queda aquí es en Mesones, Hidalgo. Toda la Costa Chica, todavía estamos bien, gracias a Dios. También se les hace saber que están haciendo retenes. Todos aquí, la entrada en Oaxaca. Si entras por Coajinicuilapa, en Mancuernas hay retenes, en Pinotepa hay retenes, en San Miguel Tlacamama, en San Pedro Xicayán. Todo por ahí, en esas áreas, hay retenes. Hay personas que vienen de la Ciudad de México, tuvieron problemas para ingresar a los pueblitos. Entonces, les recomendamos que no viajes en este momento. ¿Por qué? Porque están haciendo revisión y habían parado el transporte hacia la Ciudad de México, pero ya lo han restablecido. Pero puede cambiar de opinión y pueden pararlo otra vez. Así que es muy recomendable que viajes en este momento. Quédate en casa y si vienes a la Ciudad, pues te dejamos saber de que tal vez no te dejen entrar a tu pueblo y te regresen. Porque ya así han pasado, han regresado autobuses, no han dejado entrar. Pero ahorita ya abrieron la carretera otra vez, pero siempre pues vamos a estar pendientes. Porque puede que la cierren otra vez y ya no dejen correr los autobuses. Bueno, le habló su amigo del canal Sid Pérez de Sado. Mi nombre es Isidro Pérez. Isidro Pérez de San Antonio, Ocotlanca, Coquatepeta, Jamiltepec, Oaxaca. Y si tu municipio no aparece es que no, no hay ningún infectado. Gracias a Dios. Nos vemos en el próximo video. Cuídense, protéjanse y no salgan a la calle si no es necesario. Porque esto va en serio y pues protéjanse. Hasta luego.